¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Cé lo que viste! Muy buenas noches, compañera. ¡Qué linda que está! Compañero, y usted qué elegante, como siempre. Ah, bueno, me está, me lo voy a dar una bolsita. ¡Claro que está eso! ¡Es una faraona! Y usted hermoso, como siempre, y elegante, compañero. Ah, sí, de mis amigos, de Luis de Amores. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Hoy tenemos en el mes aniversario de Monte Carlos Alza. ¡Bravo! Un mes muy especial para nuestra segunda casa. Para nuestro canal, mes aniversario de Monte Carlos Televisión. Y por eso nosotros le vamos a regalar a ustedes, en el mes aniversario de Monte Carlos, ¡A Verónica La Boya! ¿A verdad? ¡Mirá! Hola, hola, hola. Bienvenidos al momento del horóscopo. Al momento de la diversión, y sin dudas, al momento de una de las mujeres más bellas de los medios de comunicación, de los medios gráficos, y del medio y medio. ¡Verónica La Boya! ¡Ay, hola, 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 hola! Bienvenidos, bienvenidos mis capricornianenses, queridos. Estás hermosa, Vero, ¿eh? Muchas gracias, pero qué salaramero que sos. El Chucho es un sal... No, ¿qué? ¿Está mal dicho? ¿Cómo es? Sal. Salamadero. Salam... 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 Salamero. Pero no salam... No el del salam... No el que vende del fiambre. Salamero del que dice cosas lindas, así a las chicas. Ay, bueno, Chuchito, querido. Bueno, estoy vestida hoy por canje. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que si es solo para el programa, solo para acá, para la tele... Gracias, mi amor. Mirá lo que es esto. Jamón del medio. ¡Ay, se me vio la bomba! Bueno, este... Esta ropa la puedo usar solo si tengo un programa o otro programa, ¿eh? ¿Se entiende? Si tenés que salir de noche. No, no puedo usar. Esto es solo para la t*** ropa. No tengo pos... ¿Eh? Para la televisión. ¿Por qué no se puede? ¿No? ¿No se puede decir tele? Sí. Bueno, que se jodan. A ellos no los dejan venir, a nosotros no podemos decir tele ahora. No tenés por qué ser tan grosero, Copi. Bueno, dale. Vamos a los horóscopos, Pucho. Sí, sí, sí. Comenzamos, el siguiente espacio es presentado por Gestoría Piazola. Le hacemos el papeleo, le hacemos el trámite, le hacemos la cola. ¡Ay, qué divino! Asesoramiento especial para que... Yo quiero que me hagan todo eso. Bueno, tabulinos, queridos, la luna en escorpio te va a poner duditativo. No vas a saber si ir o venir, si hacer o no hacer, si ser o no hacer. Dubitativo será. ¿Y qué dije yo? Duditativo. Duditativo. Dubí. Dubitat... ¿Pero qué? ¿Está mal dicho? De duda. Dubitativo. ¿Está mal dicho? Dubitativo. Dubitativo. Ahora sí. Bueno, vas a estar duditativo, no vas a saber si ir o no venir, si hacer o no hacer, si ser o no ser, como dijo Hamlet, Hamlet es el otro, el afrodescendiente, Otelo, ¿no? Era que se peleó con la dama de las camellias porque tenía un pañuelo todo moquiento. ¿No es ese? ¿No es Gerardo Sotelo? No, ese no es Gerardo. Bueno, sigo y que no sea estúpida. Bueno, no me enteré por qué hablar así. Dale, Popi. Bueno, van a dejar las constelaciones por el piso. No rompan más los planetas, queridos taurinerianos. Choyo, decime algo. El siguiente espacio es presentado por Funeraria Lepera. Cajones a medida. Funerarias Lepera. Más que un cajón, le hacemos un smoking de madera. ¡Qué divino los auspicios! Vamos un poquito arriba. Yo no creo... Ay, perdón, señor director. Pero vamos a darle un poco de energía al día. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, que baile! ¿Quién quiere que baile? ¿Báile el pato o baile la mancara? ¡Báile el pato! ¡Báile, báile! ¡Báile, que baile el pato! ¡Báile el pato! ¡Ay, qué divertido que es este programa! ¡Qué lindo! ¡Miren si yo me divierto, chico, con esto! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué... Me está quedando pelada de adelante! Bueno, voy a ir para allá atrás, mi querido director. Bueno, Poppy, bueno. Me putea, Poppy, solamente. Estábamos con los pisianos. Pisianos queridos de mi alma. Tienen una alunación extraña o rara. Si sos mujer y sentís como un fuego en la cabeza, como la cabeza encendida, como que se te queman las neuronas, tenés que aflojarle a la planchita. Capaz que es eso. Y si sos hombre, cuídate con los... Oídos, con la nariz y con la garganta. Te recomiendo que vayas a un otorrinoloro andlingólogo. ¿A un qué? A un otor... O-r-to... O-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r La Comercial. Recuerde nuestra promoción. Si cargas 3.000 pesos o más de combustible, reclame su paquete de pastillas de obsequio. Y si paga con tarjeta, le sumamos dos caramelos de regalo. Por la pasión de servicio, La Comercial. Yo lo entendí ese. Yo no. Sí, porque es por las pastillas del auto. Y los caramelos no son pastillas. Claro, era un chiste, ¿no? Sí. Sí, era un chiste. Bueno, acuarianos de mi vida y de mi amor. Por favor, hoy el símbolo es el siguiente. Un pi ve, un pi va. Sobre una pi va. Sobre uno, diga malas palabras, un K sobre, un K 3 es igual a B B. Ay, qué lindo, ¿entienden? Un pi ve sobre una pi va, arriba de una K 3 da. Me falta la ara. Me falta la ara. Bueno, hoy no tengas relaciones porque se viene del pibe. Queridos acuarianos, vuelvo acá al asiento. ¿Querés un poquito más de música? Ay, sí, sí. Queremos, 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 queremos. Queremos, queremos. Ay, justo hablando de pibes y de bebés. La nena con las nenas. 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 ¡Eso! ¿Cómo dice? Tenemos preguntitas, tenemos preguntitas de los televidentes. A ver, ¿cuál es la preguntita de los televidentes? Tenemos un mail de Teorina Clara de la Fuente que pregunta, ¿cuándo termina este programa pedorro que estoy esperando que empiece la telenovela? Teorina, ¿teorina se llama? Teorina. Mirá, yo te digo una cosa, Teorina. Debes ser sagitariana por el carácter de mi... que tenés. Y ¿sabés qué? Lo que voy a hacer es despedirme ya con tu pregunta y decirte que a todos los quiero con mi corazón. Teorina. Tomá, Tomá, Teorina. ¡Cámate esto, Teorina! A todos los demás. Los amo, chicos, y nos vamos con las primas de toda música. ¡Vamos! ¡Esta! ¡Esta! A ver, Chuchito, qué linda la banda, qué linda la mano. ¡Esta! ¡Dale! ¡Ay, se me abrió el gozo! ¡Qué bárbaro! Cada sábado más sexy la boya. Y le mandamos un beso a la verdadera Verónica Lavalle. Muchísimas gracias por la buena onda. Aquí estamos invitándote y ahora dejamos a Verónica Lavoya, que es la nuestra. Y nos vamos a... Y nos vamos a Laura, que también es nuestra, porque ¿Qué pasa el desgraciado? Se creó aquí en Celo que viste. Lo otro es Trucho. No es Laura Bozo, esta es Laura Coso y llega ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola a todos los bienvenidos! Soy Laura Coso y estamos aquí haciendo... ¿En qué cámara estoy aquí, señor director? ¡Qué pasa el desgraciado! Quiero agradecerle a mi peluquera personal que me ha hecho la planchita. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy, tribuna? ¡Ay, Dios mío! Gracias, muchas gracias. Aquí estoy muy bien vestida. Como me ven, recórreme un poquitito para abajo. Quiero agradecerle al doctor que me ha operado. Ahí recórrame, gracias. Y arriba, abajo. De... Aprendicitis. Y por el tajo de las amígdalas también ya me la sacaron. Bueno, quiero decirles que hoy tenemos un programa muy cuate, muy cuito, muy cuate y muy cute porque tenemos un tema que usted en su casa que seguramente le va a tocar el corazón. Porque hoy el mundo está cambiando y el mundo se ha vuelto distinto y difícil para las nuevas generaciones, especialmente para las chiquitillas, para las nuevas morranitas, para las nuevas chiquilinas, como se dicen allá en Sudamérica. En este caso vamos a tener la presencia de una chiquitita que nos va a venir a contar cuál es su problema. ¡Bienvenida, Josabel! ¿Cómo estás, Josabel? Señorita Laura. Hola, Josabel. ¿Cómo estás, Josabel? Hola, señorita Laura. ¿Cómo estás, Josabel? Muy bien, señorita Laura. Bueno, cuéntame, tiene cara preocupadita, ¿no? Sí. No, tiene cara de preocupadita, tiene como una carita chupadita. ¿Qué le está pasando a Josabel? Siéntate. Ay, permiso, señorita Laura. ¡Qué alta eres, Josabel! Sí. Bueno, yo vine a presentarle mi problema. A ver, cuéntame, Josabel. Bueno. Queremos decirte que hemos hecho una investigación. Sí. Hemos hecho una cámara oculta a tu familia y hemos visto cosas que realmente queremos que nos cuentes. ¿Qué está pasando en tu casa, Josabel? Fíjese, señorita Laura, que yo soy una chaparrita nomás, como usted dice, y me pasa que tengo que ver a mi papá todos los días vestido de mujer. ¿Tú estás diciendo que tu papá se ha hecho travesti? Sí. Y fíjese que para mí como chaparrita se vuelve complicado todo eso. Se ve que encontró la palabra chaparrita y la mete cada 30 segundos. Escúchame, mi chiquita, mi chaparrita. Muy bueno, señorita Laura. Ay, que está mal, está mal. Tribuna, ¿qué dice que el padre se ha vuelto travesti? Sí. Bueno, 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 tranquila, tranquila, señora. Bueno, tranquila, señora. Siéntese, señora. A mí no me hable así, ¿eh? Yo soy Laura Coso y la hago sacar del estudio, ¿eh? Bueno, cuéntame, chaparrita, y tu padre que es un señor grande, ¿no? Es un señor grande, pero él me roba las ropitas. Y fíjese que cuando yo llevo amigos a mi casa, se los quiere llevar para el cuarto. Pero tu padre se hizo traba de grande, ¿no? Sí, claro, ya de grande, pero yo aún soy una chaparrita, como para ver estas cosas adentro de casa. Claro, y tu padre tiene, se jubiló. Sí, mi padre se jubiló y ya se le dio ahora por ser mujer, ya quiere trabajar de mujer. Bueno, señoras y señores, la tribuna lo está pidiendo y la gente también. ¡Que pase el padre de yo saber! Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Siéntese. Bueno, bueno. Más que chaparrita, usted es un chaparrón. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, queremos decirle, gracias, señor, por venir aquí. Señorita, mi nombre es Graciela. ¡Ay! ¿Tú te diste cuenta que es Graciela? ¡Ah! Bueno, escúchame. ¿Qué tal, drujo? ¡Ah! Escúchame. Te escucho, te escucho, ¿no? Te escucho, ¿no? Bueno, 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 ya está sermoso. Bueno, bueno. Ay, escúchame, señor. Escúchame, ¿y usted por qué se ha hecho travesti? Yo soy travesti, sí. Sí, a mí me gustan los hombres. ¡Ay, sí, me gustan los hombres! A mí me gustan los hombres. Bueno, pero siéntese, siéntese. Sí, siempre me siento, sí. Bueno, tribuna, ¿qué dicen de que el padre se haga travesti? Ya están bien, no te da vergüenza, cuida a tus nietos. Bueno, 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 vamos a hablar. Escúchame una cosa, ¿y por qué? Ya de viejo, usted ya, que no puede volver a Plaza Pascual ahora así vestido. Me gustan los hombres. Ay, sí, sí, sí. Te lo digo, sí. A falta de Marta está el colorado. Escúchame, tú chiquitita chaparrita. ¿Y qué tienes para decir? Está llorando. La voy a consolar, ¿eh? La voy a consolar, ¿eh? Ay, señorita, Laura. Mi chaparrita, ay, pobrecito. Mi chaparrita está mal. Y para eso están las señoras Lauras, para consolarla. ¿Eh? Cuéntale, cuéntale a la tía Laura. ¿Por qué te avergüenza tu padre? Y porque sí, señorita Laura, porque así ya no me puede llevar a la escuela. O, bueno, ya no puedo ver a mis amigos. Pero a la escuela tú vas de maestra, ¿no? Porque si a la escuela te abandonas tus años. No, yo soy en el último grado, señorita Laura, de la prepa. ¡Ah, de la prepa! Escúchame, pero tenemos algo. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué no puede ser tu padre travesti, ya de viejo? Pero es que a nadie, ¿a nadie en la casa le gustan las mujeres? Pues sí, en mi casa hay alguien que le gustan las mujeres. ¿A quién? A mi mamá. ¿Cómo? ¿A su mamá le gustan las mujeres? Y sí, a mi mamá ahora que a él le dio por hacerse travesi. Y ahora a ella le da por las mujeres también. ¡Que pase la madre! ¡Hala! Opa, Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¡Hola, Laura! ¡Oh, señorita Laura! ¡Hola, Laura! ¡Me está apoyando! ¡Laura, Laura! ¿Qué tal? ¡Siéntate! Bien, voy allá con mi marido, ¿te parece? Sí, sí, bueno, siéntate. Sí. ¡Está buena, Laura! ¿Cómo es lo que el bombón González? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre, señora? Yo soy Carla. Carla. Estoy a esto de ser Carlos. Ah, esto. A esto. A esto de ser Carlos. Bueno, escúcheme. Así está bien. Señora Laura, ¿y usted por qué se ha hecho travesi masculino, digamos? Bueno, sí, yo soy argentina porque no me salía el acento así a ser marimacha mexicana, no me salía. Y nada, ¿viste? Me gustan las minas. Me gustan las minas, me gustan las minas. Yo estaba con este, ¿viste? Está, nos juntamos. ¿Cuánto hace que están casados con... ¿Cómo era Graciela? Graciela. ¿Qué haces un mamarracho? Yo estoy pobre. ¿Qué haces un mamarracho? Bueno, no se empiecen a pelear. No se empiecen a pelear, ¿eh? Ay, me gusta la sangre. Anda, mamarracha, ¿qué te pasa? Mamarracha, te va a caer a palo acá. Acá te va a caer a palo. Tranquilos, 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 tranquilos. Son un mal ejemplo. Ay, están llorando otra vez. Por eso estamos las señoritas Laura. Cuidado la herida, cuidado. Claro, pobrecita mi chiquita, ¿eh? Ay, no la hagan sufrir a la hija. ¿Vos qué te pasa, vos? No, no, no. ¿Verdad que Laura está pa' bit? No, 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 no. No, 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 no se pelean. Por favor, despido. Vos salí acá. Por favor, despido. Por favor, despido. Silencio. Me gustan los hombres. Cállate, vos. Señoras, señores, quiero que la tribuna haga alguna pregunta para alguno de ellos. No, pero no me hablan todos a la vez, ¿eh? Se me callan todos, ¿eh? Señora, ¿podés sentarse? Por favor, dejen el micrófono. Una pregunta más y quiero decirles, ¿cuál era el sueño para su hija cuando ustedes se casaron? Me imagino que tuvieron un sueño como pareja. Y bueno, yo en realidad, a mí siempre me gustaban las minas. Siempre me gustaban las minas, la jovencita. ¡Oh, callate, mamarracho, callate! Y está, me junté con esto, ¿viste? Porque dije, tengo que tener una hija, ¿viste? Tenemos una sorpresa, no solo para usted. ¿Para mí? No solo para usted, sino para ti, mi chaparrita. Sí, señorita Laura. Nosotros sabemos que tú tienes un sueño muy grande. Sí, señorita. Que tienes una pareja. Sí. ¿Estás en pareja? Sí, señorita Laura, yo tengo un novio que él me va a hacer los sueños de la vida realidad. Pues, tu novio tiene algo para decirte. Bueno, yo con él me voy a casar y voy a tener hijos porque a mi novio le gusto yo y gracias a él yo soy feliz. Y no, ya no tendría por qué vivir, fíjese, señorita Laura. Dicha parrita que hace 30 que no lo decís. Ahora, tu novio tiene algo para decirte, algo muy importante y te lo quiere decir aquí en cámara, frente a tus padres. Si podemos decir padres. No me voy a tapreñado, mi amor. ¡Que pasen, desgraciados! Este es el novio. Yo, Sabel, antes que nada, no me toques. Quiero agradecerle, señorita Laura, por permitirme, por permitirme confesarle algo a mi chaparrita. Perdona que te quite la palabra, pero... Dame un beso. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo dos cosas que confesarte. La primera está a la vista. Yo soy gay. ¡Señorita Laura! Y la segunda... Y la segunda es que estoy enamorada de tu padre. ¡No! 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 La semana que viene, por favor. Eso es, que pasen desgraciados hasta la semana que viene. Por favor. Muy bien. Cuánto problema, Che. Cuánto problema en la casa de esta gente. Bueno, dejamos ahora y se viene la seccional. La sexy, saberla. Ah, mirá, con toda la felicidad. ¡Alto, policía! Sí, Garrincha, sí. Escuchame lo que te estoy diciendo. Me agarras toda la mercadería que le decomisamos a los bagalleros. Escuchame lo que te estoy diciendo. A los que traen ropa del chui, eso. Agarras todo lo que le decomisamos a los bagalleros. ¿Me entendés? A esos que están en contra de la patria. A esos que están vendiendo mercadería que no tienen que vender. Le decomisamos todo, ¿viste? Y agarras y le cambias. Donde dice Made in Brasil, le ponen Made in Uruguay. Y nosotros todo eso lo reinsertamos en el mercado uruguayo. Porque estamos... ¿Se saben, Dicoquita, hablando? Y la mercadería me la mandás, ¿eh? ¿Cómo le va, comisario? No, estoy arreglando un problemita con esto de las mercaderías. Pero ya está todo solucionado, o sea, no, comisario. Así me gusta que vayan para adelante. Yo quiero soluciones, no quiero problemas ni cosas raras. Perfecto, comisario. ¡Epa! ¡Epa! Hola, buenas noches. ¡Qué potra era el niño! ¡Salsamendi, comisario! ¿Cómo le va? ¿Cómo dijo? ¿Cómo que potra esto? ¡Es mío no! ¡Hay gente, comisario! Otra persona que viene por una denuncia. ¡Raro! ¿Por qué vino, señorita? ¿Cómo le va? Muy bien, Salsamendi. ¡Ay, qué linda! Y vino como con... ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Y qué dice? Y bueno, usted sabe, yo vine por la denuncia. Vino a hacer una denuncia. ¿Qué le hace, guiñadita, usted, eh? ¿Qué haces, gordito precioso? Suba, suba, que se la va a tomar todo arriba, Dios. Le vamos a tomar toda la denuncia arriba. ¡Qué acto, ¿eh? Este año no se lo saca nadie. Bueno, vaya tú. Yo lo espero, porque sabe que me quisieron robar todo de la billetera. Y yo eso lo tengo que denunciar. ¡Ay, por favor! ¿No me quisieron robar la billetera? ¿Cómo están esos pungas, eh? Sí. Este país no está funcionando, eh. No. Suba, suba, que se... Bueno, yo lo espero ahí. Chao, vaya nomás, eh. Vaya, 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 tranquilo, eh. Este comisario es un genio, eh. La verdad, qué cosa más... ¡Qué cosa más... ¡Ay! Pero si ya no se me ajuste así, Salsa Mendy. ¿Qué le pasa? Pero cómame, va, escúcheme una cosa. No me puede hacer las cosas así. Usted no se me puede parecer así. Por favor, se lo pido. Bueno, yo sé que como que así me hacía emoción tenerme al lado así. Escúcheme, Salsa Mendy. Mira, a mí me robaron la billetera, me robaron la cartera, me robaron la jura y la bandera, el carnet de vacuna y todo me robaron. Vamos para arriba así me tomo la denuncia. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué a usted le robaron? Si yo esto es una comisaría. Sí, pero justamente ¿quién me va a tomar la denuncia si no es en la comisaría? ¿Usted quiere ir para arriba conmigo? Vamos, vale, vamos, vale. ¿Pero qué voy a querer ir para arriba? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no me diga esas cosas. ¿Qué voy a querer ir para arriba para usted? A usted le voy a tomar la denuncia en un ratito. Siéntese que ahora en un ratito se la tomo. Mirá que sopichuelo vos, ¿eh? ¿Vos querés decir que en un ratito cuando me la tomé va a tocarme? Me tocar, me tocar, tocarme así todo en mi cuerpo así. Mira, escúcheme una cosa. Sí, yo te saqué la ficha así. Ahora te huele y te saco la ficha. ¿Qué me...? Te saco la ficha, ¿eh? ¡Dónde al paté que me hace perder! Escúcheme una cosa. ¿Qué cosa? Siéntese que usted no la toca ni la sonora cumana, caos. Siéntese. No, no, este es el de las celdas nueve, ¿eh? Está como loco. Cada vez que decimos una orquesta pone la música. ¿Qué es lo que te meneo? ¿Qué es lo que te meneo? Siéntese, por favor. No ve que estoy ocupado. Y cuando un oficial está ocupado es porque está pensando. Y cuando está pensando es porque está trabajando al servicio de la comunidad. ¡Ay, mirá quiénes vienen! ¡Vamos! Se mueven y es un terremoto, ¿eh? Se mueven las caderas y es como... ¿Cómo le va la chiquitita? ¡Hola, oficial! ¡Hola, chiquitita! ¿Cómo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la amiga? ¿Cómo le va la amiga? ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Bueno, tranquila. ¿Qué andan haciendo las nenas? Hola, oficial. ¿Sabe que me regalaron un perfume rico? ¿En serio? Sí, es dulce, mire, huel. No, 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 escucha. No, 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 yo no puedo oler. Usted es la hija del comisario. Y yo no puedo andar haciendo cosas raras con usted porque el trabajo es el trabajo y la joda es la joda. Yo no me puedo andar metiendo con usted. Ahora, con ella sí, porque ella no es la hija del comisario. Ella es la amiga de la hija del comisario. Y el gordito es bravo, ¿eh? El gordito mire que cuando se enoja, los invitados no vienen. Escúcheme una cosa. Hola, ¿y a usted le puedo oler el perfumito ese que tiene? Yo tengo uno. ¿Qué perfumito tiene? Pero no es dulce. ¿Y qué es? Es un poco ácido. ¡Ay, ácido! Ha sido un placer conocerte, chiquitita. Dejámele a este perfumito. Esa es mentira. Dejámele a este perfumito. Dejámele a este perfumito. Dejámele a ella. Pero ella aparte es fea y es tímida. ¿Pero qué va a ser fea y es tímida? Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¿Qué va a ser fea y es tímida? Mira, además, ella es hija de un... ¿Vos también sos hija de un policía? Mi papá también es policía. Sí, pero tu papá es policía raso. Y el tuyo es el gordo que está arriba que... Mirá, con esa cara ya lo echaba todo. Hagáme una cosa. Vos te venís conmigo y yo con vos no puedo tener nada porque vos sos la hija de comisar. Vení para acá. Vení para acá, nena. Yo me pongo tímida cuando hay mucha gente. Ay, hablan ahora. ¿Qué? ¿Qué me iba a decir? Entonces yo lo voy a acusar con mi papá. Que usted está cobrándole los pollos clandestinos. ¿Los pollos? ¿Los pollos están diciendo? ¿De dónde aparecieron los pollos? Escuchame una cosa. No es pollo ni pollo, pero ¿cómo le vas a decir eso a tu padre? No es pollo. Bueno, no es mercadería. ¿Cómo vamos a traer pollos de Brasil? ¿De qué los traemos? Corriendo. Escuchame una cosa. No le digas nada a tu padre. No le digas... Hago lo que vos quieras. Sí, le voy a decir. No, no, no le digas nada. Al menos de los pollos que el gordo se pone como loco. Sí, le voy a decir. No le digas nada. Voy a ir a decirle. No, no, no le voy a decir nada a tu padre porque tu padre está haciendo cosas arriba. Está matrateando. No, está con un paciente arriba. Entonces, deme un abrazo con un chupetón. ¿Un abrazo con un chupetón? Sí. Bueno, está bien. ¿Sabes cómo es? Todo. Sí, sí. Como el koala. Como el koala, sí. Pero vos no te me suba que yo tengo una hernia de disco que sabés que me la rompé la espalda. Escúchame una cosa. Está bien, le voy a dar un beso todo. Vos quédate acá que después te toca a vos. Vení más cerca. Vení más cerca. No, 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 no. Vení más cerca. No, 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 no. No, 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 no. Dame un besito, a ver. Ay, con esa boquita y... ¡Ah! Una niña. Eh, ¿está pasando algo? Nada, señora fichada. Nada, papá. Y yo le estaba explicando a su hija que usted estaba arriba tomando una denuncia. Excelente, sinceramente. Sí me gusta. Porque me quería denunciar de unos pollos y yo le dije que usted estaba con una denuncia. Excelente. Sí me gusta. ¿Y ustedes para casa y pónganse ropa la próxima vez? No quiero que vengan a la comisaría. ¿Qué ropa? ¿Qué ropa? ¿Qué van a las que vengan en pelota? ¿Qué es lo que dicen que les gusta? Bueno, vaya, vaya, vaya. Chao, afuja. Chao, de minas. Chao, cositas hermosas. ¿Cómo va la...? Díjeme tranquilo. ¿Cuántas denuncias van? Va. Háganlo que pueda. No me molesten. Fuerza, ¿eh? Fuerza. Qué cosa más linda, ¿eh? Vamos a tomar la denuncia acá. Vamos a tomar... Primero le quiero decir una cosa. Estuve mirando, ¿no? La hija del comisario debería ir al dentista. Porque se le infló el cachete. Y creo que... Y otra cosa... ¿Se está metiendo con sexo femenino usted? No, yo la vi ahí como que atrás. Usted es un sexo indefinido y ellos son sexo femenino. ¿Usted sabe que se va a tomar una denuncia? Yo estoy muy, muy señorita. Tengo mucho el definido de los sexos. Lo tengo definidísimo. Y aparte otra cosa, ¿sabe? Que me puse perfume, porque yo oí que a usted le gustaban así los perfumes. Me puse de este lado dulce. De este lado un poquito como que no es dulce el otro, que el ácido. ¿Quieres olerme? ¿Me puedo olfatear de los dos si quieres? Olfateame aquí, olfateame aquí. ¿Sabe que el problema no es el perfume? El problema no es el perfume. El perfume trae una fragancia increíble. ¿De qué lado le va? De este dulce y de este saladito. El problema es la cara de usted. El problema es esa cara de cuco. ¿Usted sabe que usted es tan fea que el cuco le dice a los hijos, tomen la sopa si no viene la Barbie? ¿Usted sabe que soy...? Porque soy un ejemplo para los niños. Un ejemplo de que no haces lo de veres. Viene la Barbie y te hace... ¡Sí, sí, sí! Y ese paso horrible acá. ¡Siéntese! Usted me va a tomar la denuncia porque me salen los dientes. Como tres semanas que estoy ahí estantada y si no, yo lo voy a acusar a usted de los pollos. No sé qué decía. ¡Siéntese ahí! No me va a acusar de nada. Yo estoy trabajando. ¡Siéntese ahí! ¡Sí! Vaya a sentarse. Y cuidado con el colorado que se está comiendo el pan y tenemos dos grabaciones. ¡Sí, venga pa' acá! ¡Venga pa' acá que usted va a ver lo que es la justicia y la milicaje! ¿Cómo anda, señor milicaje? Lo voy a saludar. Déjeme un saludito y voy a saludar a la chiquilina. ¿Cómo estás? Hola, señor oficial. ¿Cómo viene el disco? ¿Bien? Bárbaro. ¿Bien el disco? ¿Cómo te fue allá? En Buenos Aires estuviste, ya me enteré todo, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Mirá. ¿Y a qué vienen? A ver, díganme. ¿A qué vienen? Venga a hacer una denuncia, señor milico, porque la señorita acá que se le presenta así con las cosas así que hace, está acosándome sexualmente. ¿Usted me está diciendo que la señorita lo está acosándose sexualmente? Ah, se sorprendió, se siente la injusticia. ¿Vio? Ella viene y se me refrega y me hace cada cosa que usted... Ahí va, escríbale lata nomás. Póngale. Por la presente... Despacito, despacito así me voy a imaginar. Explíquale al señor las cosas que hace guarantada. Sí, señor oficial, es así. Aunque yo no lo llamaría acoso. Claro, no es acoso. Cada vez actúa mejor, ¿eh? Es la que mejor sabe la letra. No es acoso. Muy bien. ¿Qué es? Yo solo quiero que cumpla con sus deberes de pareja. ¿Y no los está cumpliendo? ¿Qué hiciste con eso? Que los deberes de pareja, que los deberes de pareja. Se te va a ir con un empresario, se te va a ir con un millonario. No, me vuelve loca, señor oficial. La vuelve loca. Me enloquece. ¿Qué es? Mírelo. Sí, lo estoy mirando. Es un sex symbol. Es una belleza. Es una belleza. Es una mezcla de Johnny Depp con Omar Gutiérrez. Es una mezcla de... Es una mezcla de Leonardo DiCaprio con Nicolás Kev. Es Nicolás Kev. Me vuelve loca, señor oficial. Para mí es una mezcla de Fede Pá con... Con Daniel Alejandro. Es una cosa espantosa esto. Pero cómo... ¿Y qué le hizo? Cuénteme. Cuéntele lo que me hizo. Lo que le hizo. Lo que le hice. Lo que me hizo. Yo, ayer, sin ir más lejos, oficial, él me pidió que me saque toda la ropita. Sí, le pedí. ¿Por qué se le acerca? ¿A la denuncia? Sí. Ajá. ¿Y qué más? Y me pidió que me pasara cremita en todas mis piernitas. Sí, que le pasara cremita en todas mis piernitas. ¿Y qué más te pidió? Yo me puse mucha, mucha cremita. En todo el cuerpo. Todo por acá, por acá, por acá. Por todo. Estaba toda encremada. Después sí, me pidió que me pasara en todo el cuerpito y me puse mucha, mucha, mucha cremita. Agua. Ay, amor. La gente en la casa se iba a ver atragantado con esto. Y después me pidió que me meta en la cama. ¿Qué cremadita? Ay, qué cosa más. Y ahora que se viene frío. Nada, se me resbalaba para todos lados. Me pasé toda la noche cayéndome en la cama. Si estaba, era pura crema, Saúl. ¿Por qué no se divierte con el dinero? Andate detenido. No lo quiero pagar. Andate con el detenido. Lo vas a pagar con lo que ganaste de carnaval. Y vos, mi chiquita, andate para mi oficina. ¿Para allá o para allá? No, no, para allá. Es allá en la oficina del comisario. Si llegas a entrar, apareces en película, todo raro. ¿En serio? Si vas para allá, vas a mi oficina, te encremás y yo voy en un ratito. Bueno. Un beso. Chao, señor oficial. Chao, cosita hermosa. Chao, cosita hermosa. Ay, te digo una cosa, eh. Todo esto es al servicio de la comunidad. ¡Al servicio de la comunidad! ¡Alto, policía! Divina. ¿Cómo están esas gauchitas? Nena, las compañeras están cada día más lindas. Y qué bien están actuando, muy bien, eh. Y bueno, aprenden del mejor también. Che, ¿viste Fufi, el chochandi? Sí. Qué pinta el comisario tiene. Sí, está más delgado también. No, sí, está mucho más delgado. Bueno, dejamos la comisaría. Y nos vamos con tus amiguitas. Llega la primera parte de... Las viejitas. Ay, nena, la baranda bacalao que hay todavía. Ah, ¿qué querés? Vas al almacén, hay bacalao. Vas a la panadería, venden bacalao. En todos lados venden bacalao. ¿Pero qué come el bacalao que gire tanto? No sé. Para mí que debe ser como que lo sacan así, lo pescan como los otros pescaos que se... Pero son como los chanchos del pescado. Tienen una baranda en los bacalaos. Horrible. Te deja todo el barrio con olor a bacalao. Se te impregna como la cantina, se te impregna el olor. Oiga, que esos no tienen abogado, pero te van a mandar a... Lo que te digo, los que están cumpliendo 90 años y un beso para toda la rural. Ay, que te ven, 90 años. Tan grande, 90 años. ¿Vos fuiste a la inauguración, no, nena? Yo era chiquita, claro. No, ya tenía pareja. Pero dice que en la época de la inauguración las vacas eran blanco y negro. Todo, los gauchos, todo. Todo, qué divino, qué sacrificio. ¿Dónde estarán las promotoras de esa época? Estarían vestidas hasta la punta del dedo gordo. Deben tener 90 y pico las chiquilinas esas. Sí. ¿Y los gauchos? ¿Qué? Estás dormida, nena, hoy. ¿Pero los gauchos qué? Pero ya deben estar boca abajo. Ay, claro, Olga. Dame un mate. Lo que cumplió... Ay, qué divino. La fiesta que se viene, nunca más tranquila y más conmemorada los 50 años de la semana de la cerveza. Ay, ni hables, Olga, que se han armado cada problema con eso. ¿Por qué? La gente se divierte y todo, pero después empiezan los problemas, viste, con la plata, con la cosa. Ah, que parece que Montaner cobraba como 6 millones de dólares. ¿Y es Montaner? ¿Cuánto? Como 6... Y hay problema con la plata en la semana de la cerveza. Sí, todos los que actúan ahí parecen que se hacen rico. Vení. Sí. El que renunció es Petit Nati. Me muero. Yo lo he escuchado todas las tardes, Olga. Y si no lo vas a escuchar, si es un obrero del micrófono. Claro, pero... Él lo dijo. Ah, dijo que era un obrero del... Sí, es verdad. A eso te llama la gente y le dice... Se iba toda la semana y cobraba su plata. Le dice Petit Nati. Petit Nati, mi marido me engaña. Llama al marido y te hace las risas. Pero no tiene nada que ver. Parece que hubo problema en la fiesta de la cerveza y que lo criticaron tanto que él dijo, yo me bajo porque son todo problema político. Para mí cuando firman los contratos están todos en pedo. Este es un día de fiesta. En la semana de la cerveza están todos borrachos firmando. A este es pagarle tanto y después, claro, después no saben. Le dejan propiedad. No les dan la cuenta. Seguro. Y parece que las juntas están todos de vacaciones. No hay donde reclamar, Olga. Parece que hace un mes dijeron, nos vamos a vacaciones, semana turismo, semana santa, pegaron nacimiento, artiga, natalicio de los 33. 90 años de los... Juntaron todos los feriados y están todos de vacaciones. Ay, qué divino. ¿Dónde se va a protestar entonces? No sé, pero hay que irse a vivir a Paysandú. Me parece que está todo. Entre lo que pagan los cachés y después que no trabaja nadie, hay que ir a vivir a Paysandú. Eso y ser actor, artista, así como ellos. Ser trabajadores del micrófono. Qué frase rara, Olga. Me voy a movilizar el agua y ya vengo. Dale, anda. Orea un poco la casa para que se te vaya el olor a bacalao. Tengo impregnado el olor a bacalao. Hoy lo tomaste el mate nomás, no te diste cuenta que estaba asqueroso. ¡Paysandú! 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 ¿Hipnosis en animalitos de cuatro patas de esos que caminan así? No te puedo creer, no es lo que... ¡Ay, no quiero imaginármelo! ¡Sí, señores y señores! Si están comiendo, paren, por favor. Llega Doctor en Caja. A ver. ¿Quiénes son? Buenas, muy bienvenidos a un nuevo programa de Doctor en Caja. Como todos saben, hoy no tenemos a la querida compañera Marianela Lugano y tenemos a su familiar muy cercano, Potota Lugano. ¿Cómo estás, Potota? Calle Tordo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás lo televidente? ¿Todo bien? ¿Todo lillo? ¿Todo ok? ¿No tenés dos pesitos para la birra? Es un chiste, es un chiste. Potota, por favor. Y Tordo no, Tordo no. Bueno, Doctor. Doctor Guasac. Doctor Guasac. ¿Guasac? Guasac. Lo que se manda por Guasac. Está bien, bien. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy un poco mal porque estoy un poco con dolor en la pierna derecha. Tordo. Sí, bueno, eso puede ser la edad también. ¿Usted me está jodiendo? La pierna izquierda tiene la misma edad y no me duele. ¿Usted me está jodiendo, Tordo? No, digo la edad que... Estoy un poco preocupada, eso sí, por una prima mía que anda con problemas de los bronquios y estomacales. Ajá. ¿Y ella es puta, excrementa bien? Lo primero no sé. Lo segundo, sí, moviliza bien los vientres. Bueno, porque debe ser un refrio. En estas épocas es muy común. Es muy común, sí. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy? ¿Vamos a seguir trabajando sobre el dolor? Sí, vamos a... Pero tenemos algunas preguntas de los televidentes que me anotaron acá en el mail, en la fotocopiadora del primer piso, que hay que subir y... Bueno, acá dice, tenemos una pregunta. Dice, soy Juan y mi doctor de cabecera me ha dicho que me quedan apenas dos meses de vida. ¿Qué puedo hacer, doctor? Y bueno, le recomiendo que deje de fumar, deje de tomar y deje de tener sexo. ¿Y se va a curar con eso? No, pero por lo menos le van a parecer los días más largos de su vida. Excelente. ¡Salimos! No, el fotota va a romper algo. Estamos en un canal de... Por favor. En el programa de hoy vamos a trabajar sobre tratamiento de hipnosis, no en este caso sobre animales, que lo estamos viendo ahí, paradito, sino en este caso sobre arácnidos. ¿Arácnidos? ¡Opa! Sí. Vamos a trabajar sobre la hipnosis, sobre cuando uno ve una araña, en vez de matarla, la hipnotiza. Y la araña hace lo que uno quiere. ¿No es un poco peligroso? Es peligroso, pero para eso tenemos a nuestro esqueleto humano que se va a prestar muy afectuosamente para hacer esta prueba de arácnidos como no pican en el cuerpo humano. No pican. Por el intermedio de la hipnosis no pican. No, 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 no pican. No pican. Y vamos a trasladar, por favor. Sí. Esqueleto. Esqueleto, por favor. Venga, por favor. Si se apura que se nos termina el turismo. Ahí está, ahí está. Acuéstese con la cabeza para acá. Ahí está. ¿Está flojo? Ahí está flojo. Ahí lo ven, lo ven perfectamente, señor director. Yo voy, acá tengo, si usted me permite, no sé a qué cámara quiere que muestre, tengo tres arañas, las famosas tarántulas. No sé si las ven ahí. Tres tarántulas. Sí, sí, se ve. Quieta, quieta, quieta. Tenga cuidado, por favor. Quieta. ¿Qué hace con el violín, por favor? Quieta. Potota. Es que son peligrosas estas tarántulas y vamos a, entonces, a proceder a hipnotizar a una de las tarántulas y se la vamos a poner en la frente a nuestro querido... Sí. A nuestro querido. Por favor, con mucho cuidado, Potota. Sí, por favor. Ahí está. Esto no lo hagan en su casa. Tiene mucho brillo esta tarántula. Es la famosa tarántulita. Si te habrás comido tarántula de esta en Playa Pascual. Bueno, vamos a... ¿Tienen veneno? Esta está encargada, recién cargada. ¿Cómo recién cargada? Esta tarántula es la famosa tarántula, la arañeta de Martita. Guarda que te pica. Esta tarántula ya está hipnotizada, no sé si se dan cuenta, que está totalmente dormida. ¿La ven? Ahí está la tarántula. Y ahora se la vamos a colocar en la frente a nuestro esqueleto humano. Tenga cuidado que no se le enreden las cejas, por favor. Cuidado, sí, sí. Que esta tarántula... Puede quedar atrapada. Sí. Se la vamos a dejar ahí. Mire cómo queda. Mire cómo queda. Está completamente dormida. Está quietita. Muy bien. Está completamente dormida la tarántula. ¿Tenés esto por la duda? Si se ayuda a mover, se va a pegar. Bueno, la segunda tarántula, que también está dormida, esta se la vamos a colocar en la zona pélvica. ¿Estás segura, Potota, de esto, no? Sí. Porque él se está quejando un poquito. No, 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 no. Eso se la vamos a colocar en la zona de la cadera, porque la zona pélvica está quieta. ¿En dónde estaría? No trajimos la cadera. Por esta altura. No se quiere apoyar, la araña. ¿Cómo que no se quiere apoyar? Te vas a apoyar ahí, ¿eh? Hay que convencerla. Es una zona complicada. Vamos a apoyarle la tarántula en la zona pélvica. Ahí está, está dormida. Está dormida. Pero él se mueve. Está dormida, se cayó una. Y vamos a colocar la otra en la zona comprometida. Tranquilo. Hace unos ruidos extraños. Tranquilo. Deme el garrote por las dudas. Sí. Deme el garrote. Sí, cómo no. No es un garrote esto, es un violín. Le voy a apoyar la tarántula. Esta está... Esta está viva. Esta está viva. Esta está viva. No, no, Potota. Potota. Por favor, Potota. Le está doliando. Le está picando la otra también. Se puso nerviosa. Hay que llevarla... Sí, hay que llevarla. ¿A urgencia? ¿A urgencia? Por favor, terminamos con el programa. Sí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos. Sí. Qué grande la Potota Lugano. Que no tiene nada que ver ni con Marianela. Con Mela, nuestra colega del canal. Que le mandamos un beso a los dos, al Doctor Nogueira y a Marianela Lugano. Claro que sí, ellos están alegres con Doctor Encaja. Bueno, y ahora pasamos de Doctor Encaja. Nos vamos a... A Verano Plus, Juan Perfecto. Con un invitado muy especial que no está actuando. Les cuento que así como fue hoy es en la vida real. Porque tuvo problemas con... Con el conductor. Con el conductor de Verano Plus, Juan Perfecto. Según él, con Tufo. Sí. Se dijeron de todo y acá en el piso también se dijeron de todo. Llega Verano... Plus, Juan Perfecto. Con mucho problema, mirá. Bienvenidos al programa con más onda de la televisión uruguaya. Bienvenidos a Verano Plus, Juan Perfecto con ustedes. ¡Tufo Martínez! ¡Tufo Martínez! Hola, hola, compañeros. Quiero empezar el programa hablando de... De un problema que tengo con una persona. Y como yo soy buena gente, y como este equipo a mí me aprecia, me quiere y me admira, me va a apoyar. Yo el otro día tuve unas palabras para con una persona que es un uruguayo, que dijo que va a estar en el programa de Tinelli, de Marcelo Tinelli, porque por ahí por el apellido no lo conocen. El cabezón. El cabezón Tinelli. Y esa persona es Marcel D'Asset. ¿Quién? Y en este programa, Marcel D'Asset. ¿Quién? El flaquito de lente. El de Polino Uruguay. Ah, el Polino Uruguay. Bueno, y... Nosotros no podemos ir a otros programas, pero a este programa pueden venir. Así que... Primero les voy a dar las buenas noches a mis compañeros. ¿Cómo estás, Andy? ¡Pilas! ¡Se está cumpliendo años, Andy! ¡Gracias! 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 Tenemos también a la gordita... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rufo? Estás hermosa. ¿Me dijeron que te estás por ir a algo contigo? Sí, Tufo. Estoy en el pase, ahí estoy arreglando unas cositas, sándwiches, unos saladitos y... La gente pide ojitos. Señor, Danny, ¿le podés hacer... ¿Podés chuparla? ¡Ay, por favor! Chupala, chupala y que haga ojitos a la cámara. Chupala, 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 chupala. Mirá, mirá, mirá. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y gracias. ¿Cómo hago con ti? ¿Qué vas a empezar a tomar ómnibus? ¿Y eso, así? No sé, todavía estoy... Ahí. Y el rey de la moda, el rey de los desfiles, el rey de las escuelas de moda. Todo el glamour, todo el glamour. Fernando Crispino, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¡Ay, lindo! Blanco, blanco, ¿eh? Mirá qué lindo. ¿Te blanqueaste de vuelta los dientes? Una vez por semana. ¿Una vez por semana? Claro. Y el bronceado es lo mismo. El bronceado es solo... Veo que es solo en la cara, porque el cuello es teneblante. Ah, el de pe... Sí, a veces me quedo... Bueno, pasamos a lo serio. Está acá en el piso. ¡Ay, Dios! Yo dije que no iba a estar en el bailando. Él dice que está en la lista del bailando. Señoras y señores, fuerte el aplauso, Marcel Dassel. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Eh, siéntate, gracias. Bueno, quiero... ¿Acá? Sí, justo al lado de este, incluso. Bueno, va, va, va. No se puede esperar. Eh, yo... Yo no es que iba a estar en el bailando, que estoy en la lista del bailando. No, vos dijiste que vas a estar en el bailando. No, no, a ver, vos sos... Bueno, bueno, no te entra agua en el cerebro. Eh, a mí me llegó información, este... Yo estoy de suplente ahora en el bailando. No quedé en la lista. O sea, yo no dije que voy a estar en el bailando. Recién dijiste que quedaste en la lista. Bueno, en la lista suplente del bailando. Hay una lista suplente del bailando. Claro, y ahí estoy yo. Pero yo le creo más a Julio Ríos que a vos, pero nada más que te lo diga en la cara. Bueno, vos podés algo en mi contra, seguramente. La verdad que... Podés haberte cerciorado de que estoy en una lista... ¿En qué puesto estás en la lista? Pero vos así lo vas a decir, lo vas a seguir asegurando que estás en la lista. Es que soy en la lista. Y después te vas a hacer una película de Hollywood. ¿En qué puesto estás en la lista? ¿Cómo? ¿En qué puesto estás en la lista? No sé, estoy en la lista con mucha gente que está de suplente. ¿Qué sé yo? ¿Hay alguien más de Uruguay en la lista? No sé si estará... Estaba más jodupré en esa lista. Somos los únicos dos uruguayos que estábamos en la lista para estar en el bailando ahora en estos días, pero no quedamos. Así que no quedo ningún uruguayo, lamentablemente. Y esta es la pura verdad, lo que me calienta es que vos digas la verdad que le creo más a... Bueno, Julio Ríos. Julio Ríos mintió, hizo prensa con todo eso. Julio Ríos nunca va a estar en el bailando, nunca lo llamaron. Es que si no pasaron por mi academia, donde está Janina Silva, Natalie Joffe, mi academia de modelaje... Si no pasás por ahí, ¿cómo querés llegar al bailando? Yo tuve gente como Pelusa Vera, como el Tito Loprete, estuvo la Tota Lugano. Sí, gente ahí que aprendió todo lo que sabe. Sí, 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 cretino. No, no, Cris Pino. ¿No sos cretino? No, 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 Cris Pino. Ah, Cris Pino. No sé si me confundió la presión. Si quedaste afuera del bailando, no es culpa nuestra. Claro, no te la agarres con nosotros. Yo sigo estando en una lista y ojalá que me llamen en el coro del año. Mirá, nosotros hicimos una lista que a este canal... Hacen toda gente de este canal, por favor, por favor. Para estar adentro, tenían entrado primero. Pusieron al Turco Abdala para el bailando. ¿Quién conoce al Turco Abdala? Ni la familia lo conoce. Juanchi está en la lista. El de los domingos, del video. Pero, por favor, cualquiera. Martina Graf, con la voz de pito que tiene. No, bueno. Es que va a ser sapi de seguida, por favor. Pero baila con la voz. No baila el barco. ¿Y el cuerpo? ¿Qué puede durar una semana como Vito Sarabia? ¿Y el cuerpo? ¿Y qué importa el cuerpo? Si no puede hablar. Pero Martina es... Es más, tenemos un móvil hoy. Tenemos un móvil con Martina. Martina está en el Prado. Ay, claro. Está en la criolla, porque todavía sigue la criolla. Está montada arriba del toro ganador. Ay, qué lindo. Ella está arriba de un parapente. Qué lindo. Ahora está comiendo asado con cuero, me están diciendo. Pero siempre arriba de un parapente. Porque ella, viste, que siempre todo lo arriesgado que le mandamos un beso. Todo va en salsa, todo hace. Si hay una persona que se ha ganado el sueldo en este medio, es Martina Graff. Martina y Juhi son las dos, porque Yanina Silva, digamos, del programa ese. Ah, que está parada con un micrófono. Eso... No, 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 vale la pena. Martina todo baila, cántate. Vamos con Andy Pilas. Bueno, yo, antes que nadie, voy a leer algunos tweets que tengo de la gente. Por supuesto. Este, está Andy, sos divina. Muchas gracias. Andy, te queremos. Andy, para bailando. Y acá otro que dice, ¿qué le pasó a Marcelo Polino que está tan hecho m****? Me imagino que eso es para vos. No, pero yo no soy Marcelo Polino, mi amor. Mira, Marcelo, la sé. No, el que se peleó con... Ahora le van a decir, vos sos el que se peleó con tu... Ah, el que se peleó con... Claro, porque a él mucho no lo ubica. Ah, y otra pregunta que te voy a hacer que me preocupa mucho. El pantalón, ¿te vino con vaselina para poder ponértelo? Sí, aparte me vino con estres... No sé si se nota, pero quiero que me hagan un paneo que tiene estresitas, como toda estresa. Sí, está muy lindo. Está muy lindo, ¿no? ¿Cómo vas a ir para sacármelo? Todo el cuerpo, espectacular. Con ese pantalón sí te van a llamar para ver. Este pantalón me está violando, la verdad. Me viola el pantalón. Quiero uno de esos ya. Bueno, a vos no te hagas. Escuchame, vos tenés una pregunta para eso. Sí, yo tengo una pregunta para... Ana Laura Chochan, ¿está enamorada que se volvió a Buenos Aires? ¿Estás comiendo algo así? No, la intimidad no, la intimidad no. El suyo está barato. Bueno, ¿y qué pregunta tenés para Marcel Lasset? No, para Cristino. El invitado soy yo, no Cristino. Pero, pero... Este es pelotudo, está todos los días en el programa. Pero quiero felicitar a él porque me entendés que en la calle eso es un boom. La gente es una recaluda. Ah, eso allá soy yo. Ah, porque se sacan fotos con él. Se sacan fotos, me dicen... Algunos no se acuerdan, me dicen el de la tele. Claro. Y yo digo, bueno... El quemadito de la tele. El de los dientes blancos. Sí, sí. Y algunos me dicen, Cripino, directamente... ¿Estás abriendo nuevos cursos debido a que la gente te conoce en la calle? Claro, tengo, este, en la... Estamos enseñando en la Academia Mía de Modelaje, donde salieron grandes figuras como Janina Silva, Natalie Joffe... ¿Cuántas veces las vas a nombrar? Pero ya lo dijiste, esto. Sí, sí. ¿Y a quién más? Tengo a... Ya nombré a la tota, sí. Walter Miranda, a todos los muchachos de la taxi de Tres Cruces. Ellos también salieron de mi Academia. Qué divina. Todos, todos pasan por ahí. No son genios, ¿verdad? Me gustaría seguir hablando frente a frente con Marcel. A ver, sobre todo... Tengo que felicitarte. Decime lo que vas a decir. No, que vos pusiste cosas muy agraviantes en el Facebook. Sí, pero vos sabés que... Sí, esa carta. ¿Vos sabés que yo soy el hermano de Laura Martínez? Ex de Cacho Bochinche. Sí, 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 sé que sos el hermano de Laura Martínez y... Bueno, por eso respetame. ¿Pero por qué? ¿Por Laura Martínez? Porque cantó el Pajarito Amarillo. ¿Qué trayectoria tiene Laura Martínez? No, perdóname, mi hermana no te metas. Mi hermana es una grande. Ahora, escuchame una cosa. Que además, quiero decirte esto. Poyito Amarillo... No, no me digas el Pajarito Amarillo, que se me viene la canción Pajarito Amarillo. No, es otra la pregunta. La mamá la despertaba todo el día cantando ese tema y así quedó, pobre Tufo, la verdad. Es otra la pregunta, pará. Pará, era... Déjenlo pensar. Si vas a Buenos Aires y te llaman del Bailando... Sí. ¿En qué viajarías? ¿Cómo en qué viajarías? Qué bien. No, no, no. Vos me sorprendes. Bien, Tufo. Se puede viajar en barco, en micro... Bueno, ahí ya delata, delata un poco la naricita para arriba. ¿Por qué? Porque bueno, vos pasas en el puerto a puerto. Pero por supuesto, mi amor. Eso que tiene que ver... No, viste, vos te crees un poco más que lo demás. Pero no es que me creas, que yo lo soy. A ver, por favor. ¿Tú estás seguro? ¿No se lo bailando y te le querés quedar con el programa TINEL? Pero por favor, mi amor. Y te quiero felicitar cuando yo publiqué en mi Facebook, que me sigue muchísima gente, gracias a Dios. No, me imagino. Qué familia numerosa que tenés. Te puse idiota, porque sos un idiota. La verdad, sos un idiota. Te agradezco. Y después de la carta que escribí en Facebook, te escribí por privado en Facebook, aunque no me tenés de amigo. Bueno, agregame como amigo. En mi nombre tenés de amigo, te puse idiota. Lavate la boca antes de hablar de mí. Aprendré a conducir un programa de televisión. Y me contestaste, porque me apareció el visto, con un dedo para arriba. Por lo tanto, me estás dando la razón. Sos un idiota. Tufo Martínez. Te está ignorando. Sos un idiota. No, no, no. El dedo para arriba quiere decir que sí. Que sos un idiota. Que me estás dando la razón a mí. La verdad que no entendí lo que me quise decir. ¿Cómo que no entendiste? No entiendo. No vengas. No vengas con tus juegos. No vengas con los dedos. Porque los dedos te digo una cosa, ¿eh? Con los dedos se ha cambiado el mundo. ¿Vos me metiste en el dedo? No, no, callate. Señoras y señores. Lo vuelvo a repetir. Hasta aquí llegamos, señoras y señores. Con un programa más para la familia. Un programa hecho con amor para toda la familia. Didáctico. Nos vemos la semana que viene y si, bueno, y si entran bailando, veremos la novela. Lo vas a ver por teléfono. Para Tufo Martínez que lo mira por TV. Hasta la semana que viene, señores. Con más Verano Plus Cuán Perfecto. No sé qué decir. Muy bien. Qué bárbaro. Muchas gracias, Marcel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marcel. Siempre dispuesto para venir con nosotros y además de todo con humor. Le mandamos también un beso muy grande a Rufo y a todos los compañeros que hacen Verano Perfecto. Por supuesto. Que son todos amigos. Cristino, Nati, todos. Todos, todos. Le mandamos un beso grande a todos, ¿eh? Y a Martina Graff que siempre nunca puede aparecer. También, Marti. Y al final siempre se queda fuera del aire. Bueno, le mandamos un beso. Los queremos mucho. Y ahora llega el momento de la viejita. Pero a quien vamos a saludar que cumplió años esta semana es a Rosina Benenati. Rosy. Nuestra compañera. Un beso. Excelente actriz y excelente compañera. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Te queremos, te admiramos. Muchísimas gracias por lo que trajiste, por las emparaditas. Y ahora nos vamos a la viejita con un invitado especial. Un cantador español. ¿Es español, español? Es español, español. Estrella en España. Se presenta el 8. Ahora el 8 de abril en el Teatro Solís. Llega Conás Campos con las viejitas. Mirá lo que es esto. Ay, a darlo. No, te digo que estamos solas, ¿eh? No hay nadie en Montevideo. No quedó nadie en Montevideo, nena. Podés cruzar la calle con todo el tiempo. Y después dicen que no hay plata, ¿eh? Después se quejan, ¿eh? La gente se queja de llena, mirá. Pero están todos en las termas, todos en Piriápolis, están todos en todos lados. Todos de vacaciones. Todos se fueron al Brasil. ¡Dame, Marta! ¡Me alcanzé el agua caliente! Está fresquito ahora. ¿El Teatro Solís por dónde queda? ¿El qué? El Teatro Solís. ¿El Teatro Solís? El Teatro Solís me parece que es sonqui. ¿Me oye? Ay, disculpe. Ay, me muero. Ay, yo me muero. El tonito lo tengo, ¿eh? Usted no es el Jonal, cantador este. Claro, no. A ver, repítalo del Teatro Solís. El Teatro Solís. ¡Ay, Mr. Bell! ¡Ay, siéntese! ¡Este es Jonal Campo! ¡Genio divino! Siéntese. Usted, dígame, dígame la verdad. ¿Usted es Jonal Campo? ¿Jonal Campo, él mismo? Pero usted es de España. Sevillano, de España. ¿Y qué hace por acá? ¡Qué sorpresa! Aquí venimos a presentar un espectáculo muy, muy bonito, que se presenta el día 8 de abril en el Teatro Solís. ¡Pero claro, el 8 de abril, que está con la Olga El Grossi! ¡Ay, el Teatro Solís que no se lo dan a nadie! Usted sabe que no se lo dan a nadie. Eso lo sé, yo me lo han comentado y la verdad que estoy muy contento. ¡Armar unos relajos acá con Carvallo por el Teatro Solís que ni sabes! ¡Pero Carvallo no lo canta! ¡Te podés callar, Marta, con las cosas! ¡Te podés dejar hacer ruido! ¡Se ve que no vio! Escuchame una cosa. ¡Jonal, contame! ¿Qué tal? ¿Te has invitado a venir? ¿Es la primera vez que vení al Uruguay? La primera vez que vengo a Uruguay he estado en Buenos Aires. He estado allí, pero... ¿En Uruguay la primera vez? ¡Ay, mira que acá son... ¡Ay, qué tal! No, la gente la verdad que es hospitalaria y la verdad que encantadísima. Conoció algo acá... Me sale el todo. De aumento. Conoció algo acá en Uruguay, de la Rambla, algo... De aumento nada. ¿Nada? Llegué hace muy poquito y nada, aprovecharemos los días que estoy aquí para... Para su visita. Y además que no hay nadie, justo la otra vez en mi semana de turismo que no están ni los monumentos. Sanguillo también. Claro, vas al monumento a Artigas, quedó el caballo solo, se fue para las termas. Escuchame una cosa, Juana, contame. Porque vos sos jovencito, ¿cuántos años tenés? 27. ¿Y vos contás? Recién cumplido. 27 recién cumplido, ¿cuánto cumpliste? El día 10 de marzo. El 10 de marzo. Escuchame, Juana, ¿y qué te da esto? Porque él es cantor, así no es que canta canciones como, yo qué sé, como un cantante español. Mueve toto, mueve toto. No, esa no. Este canta las canciones tradicionales de España, las coplas, ¿no? Coplas, canciones españolas. Canciones españolas, las tradicionales. Escuchame, ¿y cómo te nace a vos esto de ser cantante, porque cantante de canciones, digamos, antiguas? Pues por las madres, por las madres que quieran, ¿no? Lo escuchamos desde chiquitito, las madres cantan coplas y algo se pega. Algo se pega. Ay, qué divino, qué tono hermoso que tiene, ¿eh? Marta, lo estáis escuchando, dejaste ese ruido, te sentaste ahora, Marta, ¿no? Bueno, mirá cómo canta. Ay, nos cantamos un poquitito de alguna canción. Ay, no, me muero, me muero. A ver, a ver. Ay, sí, a ver. A ver cómo un cuadro de cantar para ustedes. Ay, qué divino, mirá cómo se pone todo para cantar. Hombre, claro, los cantadores los ponemos de lado. ¡Ah, de lado! Como Julio Iglesias, viste que tiene un lado que no lo puede mostrar, porque tú tienes una enfermedad y tiene todo como granito. Es por eso. Es por eso. Claro que Julio Iglesias siempre tiene el mismo perfil. Para ahí, Julio Ríos también, porque él también te vea de un lado solo. Sí, y vos te pones de costado por cantar. Sí, 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 es de lado, de lado. Ay, a ver, cantar, 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 cantar. Te vamos a ir a ver el ocho, ¿eh? ¿Sí? Al solito. Ay, claro. Paso lista, ¿eh? Sí, ay, nos invita y todo. ¿Habéis cantar un poquito? Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Me encanta, me encanta, la verdad que estoy encantado también de que un gran artista como es Miguel de Molina, pues que tan reconocido en esta tierra, como español y como sevillano, pues da la gracia, la verdad. Claro, ¿y vos siempre de chiquito cantaste esto? Sí, de chiquitito. ¿Y qué decías? No. Con la bubufinita. Bien finita. Sí, 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 bien finita. Escuchame una cosa con A, y en España vos ya sos la nueva generación de cantadores, ya sos famoso allá. Eso dicen. Pero contame, ¿a qué te dedicabas vos cuando, así cuando empezaste? Porque tú estuviste en un reality y te hiciste muy famoso. Sí, sí, sí. El reality este de las coplas. Se llama copla. Y se llama copla. ¿Y vos qué tenías? ¿De qué trabajabas? Yo era frutero. ¡Ay, tenía una frutería! ¡Frutería! ¡Vándola, banana! ¡Bananas y plata de Canarias! ¡Ay, qué divino! Y vos gritabas, ¡vándola, fruta! ¡Tres kilos, un euro! Un euro, está cara la fruta, ¿eh? Sí, tres kilos de patata, un euro. ¿Un euro? No, no está, está más caro. Más caro que... Mejor no nos metamos en esos temas, Olga. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de tema. Escuchame y ayer... Pero es que andaban desnudos como en los reality así, ¿no? No, 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 no. Ah, es otra cosa. Este es un reality de cantante. Es otro programa. Un reality de cantante. Claro. Y es verdad que vos todos los años le has hecho un tributo a Rafael, al niño de España. Al niño de España, la verdad que sí, que sí, le hemos hecho... Pero muchísimos artistas, ¿no? Porque es un artista muy desconocido de España. Muy querido, y acá en Uruguay es muy querido. Un artista... ¡Ay, Rafael! Nosotros tenemos los... Ya le mojo con Rafael. Canta, cuando yo te amo... ¡Ay, yo me mojo! ¡Ay! Y cuando lo canta con Rocío Jurado. ¡Ay, con Rocío Jurado, mi Dios! Pero hay una que dice... A ver, a ver. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces pienso sin querer a algún murmullío. Y no hago caso y me río y me pregunto. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces hay que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de misión, mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. ¡Ay, qué divino! ¡Aplaudí, Marta, que estamos haciendo ruido! ¡Mirá lo que se dice! Una Marta me sabe. Está loca allá de arriba. Pero, Jonás, ¿cómo cantás, chiquilín? ¿Qué es vos? Y aparte hay que cantar a capela a esta hora. Vamos a decirle que no son las diez de la noche. Es muy temprano y este hombre ha venido con una... Además, sos jovencito, divino. La gente en Uruguay te va a amar, ¿eh? Sí. La gente te va a querer mucho. No tienes que volver, ¿eh? Y además vas a cantar con una prócer acá que nosotros la amamos. Nos paramos cada vez que hablamos de ella. ¡Ay, la Olga el Grossi, te digo! La Olga es así. Iba con nosotros a la escuela, te digo. La Olga, sí. Tiene como sesenta y poco como nosotros. Y es una cantante que nosotros la amamos acá. Los de la orquesta son peligrosos con los que van a cantar. Sí, sí, eso tenés cuidado. Tenés cuidado porque euro que ven te van a chorear el euro. No, no. Ellos son divinos. De momento se han portado muy bien. No, son divinos. Los de Tacoñando, te digo que son... Mirá, vas a hacer un espectáculo. En el Teatro Solí, que es el Templo del Uruguay. O sea. El Templo del Uruguay. Con Olga del Grossi, que es una prócer para nosotros porque la amamos, de verdad, te estamos hablando ahora. Y los muchachos de Tacoñando, además de ser excelentes músicos, sacando que son medio borrachines, son unos profesionales de primera. Porque en el programa este estuvieron en el celo que viste y son unos profesionales de primera. Te digo, ese Solí va a ser excelentes músicos. Y yo no sabía que realmente, claro, cuando me contaron a mí, oficialmente Esteban, del Teatro Solí, no sabía la importancia real que tenía. Cuando he llegado aquí a Uruguay, me he dado cuenta de lo importante que es ese teatro. Y cuando lo ve. Y para mí, la verdad que es un logro poder cantar ese teatro y con Olga del Grossi y Jonathan Ortiz, también, se canta con nosotros. Ay, Jonathan. cantante también y para mí es un placer que eso se quede en mi currículum artístico llamamos de españa venido a uruguay siempre te vas a acordar del uruguay bienvenido por tres días te digo después de la cantarona en la oreja y se queda despierta mira a mí miguel de molina me ha movilizado entre rafael a mí los españoles a mí me decís qué tal como andas vale y yo ya me entrego pero bueno jonás gracias por venir un pedacito de una más una más un pedacito de una más la que vos quieras decirme un pedacito de una canción de la que vos quieras levantar una que no es de miguel de molina y con ésta nos vamos a cantar un fandango que es un fandango un fandango español ahora sí que me perdí que para qué pasó que es un palo del flamenco sentimiento para cantar hay que tener el arte y el sentimiento el arte y el sentimiento y es que eso no se puede aprender hay que llevarlo muy dentro y no lo da nuestra madre al nacer el teatro solí el 8 de abril a las ocho y media en el teatro solí pero vamos a estar en la puerta para allá es que el 8 de abril a las ocho y media en el teatro solí el sentimiento qué cantidad qué churro que es marta mojá las patas que nos vamos para el solí qué va muchas gracias no vamos a estar solo con nada también van a estar nuestros compañeros de taconeando por supuesto van a estar ellos además con olga del grossi con la orquesta más de ocho músicos y con la gran olga del grossi y además presentando el disco de ellos de olga con taconeando claro y por supuesto este jonás que es un gran artista un joven un joven artista español vayan a verlo porque realmente además le hace un homenaje a veces canta canciones de rafael de miguel de molina como dijo un gran un gran show en el teatro solís el 8 de abril a las 20 30 horas exactamente y más allá de su talento también nuestros compañeros de taconeando que son talentos de nuestro tango así que aquí consiguió una hola qué tal cómo están bienvenidos soy agua clara y quiero decirte que acá encuentran el mejor tarot el mejor tarot porque yo tengo una conexión muy especial con las cartas las cartas a mí me hablan las cartas son como parte de mi vida las cartas bueno mirá me está hablando esta hola agua clara cómo estás hola cómo estás me tenés que decir el número de teléfono ah claro para comunicarse conmigo tienen que llamar al el teléfono de agua clara vos me llamás y yo y las cartas te solucionamos la vida y ahora las cartas me siguen hablando esta me está por hablar hola me parece que está alguien en el teléfono ah y claro hola quién está del otro lado hola agua clara soy jose ay que jose el que te fue ay qué gracioso sabés que me encanta la gente que tiene buen humor me encanta que me llame cortale a este pelotudo cortalo cortalo me encanta la gente que tiene buen humor y que te tomás las cosas así y a este jose ya me lo anotan y me levantas el abogado si no le gusta el abogado que abogado el que te va ah acá está agua clara vamos al segundo llamado quién está ay otra persona quién está del otro lado hola habla agua clara hola 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 jose habla de vuelta perdona agua clara era un chiste nomás disculpame ah bueno bueno era un chiste me alegro eh cómo estás jose bueno decime mi vida fecha de nacimiento fecha de nacimiento 6 de octubre de 1938 sos de géminis acá me para qué es ese ruido estoy barajando ahí está salió acá me dice que sos de géminis y sos serpiente de fuego en el horóscopo chino qué querés saber jose algo de temas de amor no agua clara algo sobre temas laborales quizá no 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 agua clara quizá 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 taca 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 a ver acá las cartas me dicen me dice la carta que vos estás llamando por tema de salud por tema de salud me dice la carta no no agua clara no estoy muy bien de salud a ver a ver por qué estás tan seguro vos sos médico no 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 sos el único tipo que nació en el 38 y o sea que tenés casi 80 años y no tenés problema de salud decime sos médico no agua clara soy mecánico ay clarísimo claro acá las cartas me dicen que tenías algo que ver con los autos soy mecánico dental pero tenés auto no 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 tengo auto pero la gran 7 se venden 60 autos kilómetros por mes y en este país el único que no tiene auto es este te lo venden en cuota te lo entregan como sea la carta me dice que está saturado de andar en ómnibus es así o no 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 tengo moto agua clara obvio claro acá me aparece mirá un 2 que quiere decir dos ruedas la moto y con casi 80 años andás en moto vos si ayer justamente llevé a mi madre al médico en la moto no dejaste de joder tenés 80 y llevas a tu madre en moto este me está jodiendo cortale cortale y no gasté más cuídate eh cuídate porque te vas a pegar un palo vos y la moto y a tu madre que la llevas encintada la moto por favor por favor me están jodiendo por favor al final esto es joda che esto es joda bueno si querés solucionar tus temas llamame soy agua clara al muy bien agua clara cada día le invoca más o menos no sé y le mandamos un beso a agua clara y a todos los que hacen el programa muchísimas gracias besos agua clara nos vamos a ir al corte ah bueno pero venimos rápido no no vayan hagan lo que tengan que hacer en este mes aniversario de monte carlo nos vamos a ir al corte después del corte tenemos notifiero más viejita todo esto mucho más y mucho más ¿a dónde? ¿a dónde? El domingo se viene en todo, vas a ver. Todo lo que descansás en la semana de turismo te lo arruina el domingo en la vuelta. En la tortura de las vacaciones. Ya te prende el radiador, te salta, se te lo hace efervescente. Hace un kilómetro, lo haces como en cuatro horas. Mi marido, que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Y que lo deja ahí arriba. Mi marido, cuando se le pinchaba el radiador, le ponía chicle. ¿Con chicle se arreglaba? Ay, con chicle. Era un tipo que se daba maña, no como ahora. Ay, ahora no te saben cambiar una rueda. Claro, cualquier cosa ya tienen que llamar por el cosito ese, el... Bueno, eso de la computadora, del teléfono. Claro, ahora nadie te arregla nada. Una canilla, antes el cuerito te lo arreglaba mi marido. Claro. Ahora te llaman al plomero, nadie te hace nada. Hay que pintar la casa. ¿Cómo vas a llamar a alguien para pintar la casa? La casa la pintaban los dueños. Quedaba como el p***, pero la pintaba el marido. La pintaba por el marido, todo. Acá nunca, en mi casa nunca se compró un plato de comida. Se cocinaba en la casa. Pero claro, nena. Hablando de eso, ¿sabés quién se separó, no? ¿Quién, Olga? ¿Quién? El Tinelli y la Nazarena Vélez. Se separó. Pero ellos no sabían ni que estaban juntos, Olga. Pero no, nena, que se separó. Tinelli, por un lado, con la Guillermina Valdez, que era la ex de Ortega, el hijo de Palito Ortega, que estaba con Lalo Franzen en el club del clan. ¿Y de ella, de quién se separó, de Lalo Franzen? No, ella, no. Ella se separó, Guillermina Valdez, que es la ex mujer de Ortega, hijo de Palito Ortega, que estaba con Lalo Franzen en el club del clan. Se separó de Tinelli, que Tinelli estaba casado con otra que no se conoce. Con una cantidad de mujeres. ¿Pero y Palito Ortega qué tiene que ver? Palito Ortega no. Se separó la mujer de Tinelli con Tinelli y Nazarena Vélez se separó de, no del ex marido. El actual novio. No, del actual novio, que es el abogado de Carmen Barbieri. Es un quilombo. ¿Puá? ¿Y Carmen Barbieri con Palito Ortega? No, nada que ver, nena. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Carmen Barbieri es la madre de Federico Valdez, Nazarena es la madre de la gurisa, de la... De la de Vélez. Claro, de la hija de Vélez, de Barbarita. La hija de Carmen, el hijo de Carmen Barbieri está saliendo con la hija de Nazarena y el abogado de Carmen está saliendo con Nazarena. O sea que a Carmen Barbieri la dejaron en Pampa y la vía y Nazarena se le llevó al hijo y al abogado. A todo. Pará, y esta Guillermina que se separó del Ortega para irse con el Tinelli, ahora se separó del Tinelli, ¿no será para agarrarse a Lomar Gutiérrez? ¿Sabés que vos podés tener razón? Estas son aviones, Olga. Aviones con choferes locos. Ay, ni me hable, ¿qué me da? Yo no me subo a un avión. No, yo por eso viajo, yo subo al colectivo, lo miro y le digo, hágame así. ¿Le haces la espirometría, Olga? Claro, si tiene olor a alcohol me bajo. Ah, muy bien. Y si tiene olor a pata también. Y si tiene cara de loco también, ¿viste que ahora está todo loco? No se puede confiar en nadie, no se puede confiar en nadie. En el que se puede confiar, ¿sabés quién es? ¿En quién, Olga? Que ahora se vino los huevos de Pascua y las rosca como las hace el muchacho este, el gordito. El leopardo, ay, eso. El leopardo te hace, y aparte lo hace rápido, lo hace rico. Yo no entiendo la, la, no entiendo la historia del huevo de Pascua. El huevo de Pascua, no sé cuál es la historia, pero este te hace unos huevos. Vos tienen una mano para los huevos, este leopardo. Sí, son ricos los huevos. Les queda parejo, porque para hacer un huevo y que te quede parejo, tenías que tener mano. Sí, sí. Vos nunca tuviste mano para los huevos. Pero tampoco querías, ¿sabés? Porque no, porque no entiendo si el conejo, ¿por qué el conejo tiene huevos? Si el conejo no pone... Y el conejo tiene huevos y la coneja no. Y encima la de chocolate, no sé, se acostó con Alejandro Bascolet. No entiendo qué hizo el conejo para tener un huevo de chocolate. Mirá, yo te digo una cosa, de tanto huevo de Pascua que como yo, en mi casa me agarro unas atracaderas que me tiran unos gases con olor a huevo de Pascua. No, todo con olor a... Una ricura, ¿eh? Ay, qué, qué... Y me gustan las horas. Es para combatir también un poco lo del bacalao. Ay, entre el bacalao y los huevos de Pascua, termina semana de turismo y te queda un revoltijo. Ay, hablando de eso, de revoltijo, vamos a mandarle un nacimiento en el mundo, el espectáculo. Ay, un nacimiento. Esta es la Florencia Infante, ¿cómo es? Florencia Infante, con el Kiko, con el otro que hacen los dos cosas de improvisaciones. Claro, ellos que están contentísimos con el programa El 12. ¡Ah, no sabés! No te quedes. Están de contentos que ya parió en el momento. Lo vio el programa, dijo, parió en el momento. Lo tuvo en el estreno. Le mandamos un beso a la Florencia. Florencia. Felicitaciones. Es divino el nene. Sí, el Kiko también. Es divino. Qué gana de tener un hijo, mirá. Bueno. Soy un personaje, Olga, no me mire con cara. ¿Estás con ganas de tener un hijo? Sí, me gustaría volver a... Mirá, si no encargas en Buenos Aires. Sí, eh, estoy... Yo no voy a Buenos Aires, Olga. No, dentro de dos meses no vas. Yo soy Olga. ¡Ah, vos sos Olga! ¡Me confundiste! Marta, me voy al TRI, ahora que se fue todo el mundo. Ay, no se le puede contar mal a esta mujer. Muy bien. Y seguimos con la actualidad. Seguimos con la actualidad. Rápidamente nos vamos con el... No es el noticiero de aquí de Montecarlo, que es el gran noticiero del mundo de la televisión. Este es el noticiero... ¿No está Vilar ahí? No, 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 acá no está. No, 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 acá está... Todo esto que dicen las cosas no están muy bien. Eh, mirá. 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 Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero. Soy Martín Yesquero, el que enciende la polémica en las noticias. Este es el primer y único noticiero donde decimos las cosas como son y las mostramos como son, de frente. Y si no te gusta a vos que me estás mirando del otro lado, con cara ya sabés de qué, venís a la puerta del canal y me lo decís en la cara. Y ahora vamos, ya lo están viendo en pantalla, con nuestro especialista en policiales, que siempre está torcido, pero que habla derecho. Adelante y buenas noches, enano, Foli, ¿cómo estás? Muy bien. Soy cordobés. Soy cordobés. Me gusta el vino y la joda. Y lo tomo sin soda. ¿Por qué? Porque así pega más. Esas fueron las palabras antes de tomarse a golpes de puño. El otro muchacho, apodado Robert, fue detenido. Más de cuatro horas de interrogatorio, no lograron sacarle una sola palabra. ¿Por qué? Al parecer, era mudo. Gracias, enano Foli. Ahora es momento de presentar a nuestra especialista. A nuestra especialista en el estado del tiempo, y todos la están esperando. Es ella, señoras y señores, bienvenida. Desde la NASA, nuestra querida Nube Luz Cisnero. ¿Cómo estás, Nube Luz? Muchas gracias, Martín. Muy bien, por serte muy bien contenta. Y bueno, esta semana de turismo, como todos habrán vivido, fueron unos días fabulosos, unos días divinos de calor. Días de mucho calor. Mucho, hizo mucho, hizo mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Mucho calor, mucho calor. Para los que decidieron irse a las termas, a meterse en esas piscinas de agua caliente. Ay, estaban uno arriba del otro, apretaditos en esas piscinas. El vaho. Ay, el vaho, que hay la humedad, como se me empañan los lentes. Ay, la pasaron muy bien. Espectacular, espectacular. Y para los que se quedaron aquí en Montevideo y disfrutaron de la rural del Prado, ay, con esos jinetes. Arriba, métale. Ay, con esos jinetes. Esos jinetes que andan en los caballos, así todos transpirados. ¡Epa! ¡Ginetean! 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 Tengan cuidado. Tengan cuidado, pónganse protector solar, pónganse gorrito y hidrátense. Por dentro y por fuera. ¡Ay, qué me quiere hidratar! ¡Qué me quiere hidratar! ¡Qué me quiere hidratar! ¡Ay, qué me quiere hidratar! ¡Ay, mamá! Y así pasó la calentona. Digo, la increíble Nubeluz Cisnero que nos trajo toda la información del estado del tiempo. Momento ahora de que entre a escena un número uno del deporte, un número uno de la información periodística y un número uno, por qué no decirlo, de los castings. ¿Cómo estás, Chochandi? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, cámaras? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, hermanas? ¿Tía? Digo, buenas noches. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Chochandi? Sí, el fútbol es bueno. El fútbol uruguayo últimamente está cada vez peor. La verdad que no sabía qué decirle, no sabía de qué hablar. La última vez que vi una chilena del fútbol uruguayo fue cuando estuvo el abueloco en Punta del Este. Sí, sí. Exactamente. No es bueno. La última vez que vi un caño fue cuando me rompí una puerta de casa a la 11. Después, la verdad, señores, el fútbol uruguayo está mal. Señoras y señores, la palabra sabia, y por qué no decirlo, la palabra concreta de lo que es el fútbol uruguayo hoy con nuestro querido Chochandi, que cada día está más chiquito y más gordito. Que pasemos bien. Gracias, Chochandi. Gracias por estar acá. Y ahora, para hablar del glamour y de todas las novedades, lo ven entrar, está en pantalla con la fachita que lo caracteriza el coloradito Echegaray. ¿Cómo estás, coloradito? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los lugares que no podés dejar de ver en el mundo. ¿Ok? Sí, que vamos a dar la vuelta al mundo. Qué bueno, muy bueno. ¿Qué le parece? ¿Cuál es uno de los lugares que nos recomendás que no podés dejar de ver? La muralla china, en China, por supuesto. Y sí. La muralla china. ¿Qué otro lugar nos recomendás? Nueva York, Manhattan, los restaurantes, las grandes comidas de todo el mundo, la quinta avenida, la Tota de la Libertad, ¡uy, Manhattan! En tercer lugar. Ah, en tercer lugar, en California, el rodeo... el rodeo de California. Se me está pasando para el otro lado del croma. ¡No! Rodeo Street en California, donde está ahí en Hollywood. Sí, los grandes jinetes, jineteadas. Donde están los grandes, correcto un poquito para ahí. Ahí está. Ahí está. Un gran desquineteada. Bueno, ¿y después qué tenemos? Ah, tenemos París, el paseo por el río Sena, ¡uh! Las noches, en barco por el río. ¿Puede ser que usted estuvo ahí? Sí, estuve ahí, las parejas haciendo el amor al costado del río. No sé si es la boca. Los puentes, el Sena. ¿Qué más? Y después tenemos las ruinas en Grecia. Las ruinas en Grecia. Que están todas desechas, sí, estas pedazas están las ruinas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y si son ruinas. Y bueno. Y para terminar... Y para terminar tenemos el famoso Estadio de Peñarol. Es una ilusión óptica para todos los hichas de Peñarol y para todo el Uruguay. El Estadio de Peñarol, ¡vamos las manchas! Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Buenas noches y Felices Pascua para la mañana. Y si lo quieren contratar para alguna fiesta, hasta hace de la calavera del doctor. ¡Así es! Señoras y señores, así llegamos. Ahí se fue nomás. Llegamos al final del noticiero, del notifiero, donde decimos las cosas como son. Y si no te gusta, cambia de canal. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. ¡Qué barro! Ya en las noticias están muy particulares, pero bueno, notifiero. Y nosotros queremos dar una muy buena noticia a un compañero nuestro, Huguito, el más chiquito de todos, el Huguito, nuestro compañero, Hugo Pereira, que es candidato además y gran compañero nuestro, con su compañera Mirta. Sí, con Mirta Escabino. Con Mirta. Fueron papás. Fueron papás después de pelearla tanto, después de tanto desearlo. Tienen el sueño cumplido y nosotros queremos mandarle un beso porque sabemos lo que es desear una familia, desear un hijo y ustedes lo consiguieron. Este beso muy grande y este aplauso para ustedes. Los queremos. y con esta gran noticia nos vamos hasta la semana que viene. Qué lindo, hasta la semana que viene, entonces. Chao, compañera. Chao a todos, gracias, felicidades. Esto fue Sé lo que viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!